La pareja se casó el 24 de octubre del 2017 y se separó en julio pasado, anteriormente Dimos a conocer que el periodista Pedro Ferriz Ijar, de 39 años, fue sorprendido por su aún esposa Alexandra Estergios, de 26, en su casa y en su cama con un travesti También a nuestra redacción llegaron unos mensajes entre Alexandra y un hombre llamado Rudy Ruimán Los cuales aparentemente indican que ellos buscaron desprestigiar al comunicador Nos dimos a la tarea de localizar a Ferriz y amablemente nos concedió una entrevista Pedro, gracias por tomar la llamada ¿Cómo te sientes ante todo lo que se dice de ti? Muchas gracias por permitirme hablar Lo voy a hacer por única vez y no volveré a hablar de este tema por respeto a Alexandra y a mí En este momento te encuentras en la polémica Mira, me siento muy decepcionado, traicionado Siento un profundo dolor porque uno nunca espera ese tipo de cosas Entiendo que estar en la vida pública es complicado y que a veces estamos en el ojo del huracán En mi caso, yo no le corro ni al diablo, hay que afrontar los problemas y por eso estoy aquí, dando la cara ¿Qué pasó exactamente ese día que supuestamente discutiste con Alexandra? No la amenacé con suicidarme ni discutí Ese día fui a comer con Alexandra a un restaurante Ella me dijo que ya no quería saber de mí Me dejó y me fui a llorar como un loco a un estacionamiento de un centro comercial Pasé por una crisis emocional Luego, ¿qué pasó? Después recibí una llamada del canal Me dijeron que me iban a llevar a mi casa para que estuviera más tranquilo Les dije que sí Llegaron por mí, pero me llevaron al canal Y ahí, sin saber, me estaban esperando los policías Y me tuvieron esposado como 5 horas ¿Por eso te corrieron de la televisora? No, fue porque el contrato ya no se decidió renovar El 12 de este mes, firmé mi salida Llegó la policía porque quería suicidarte Estaba pasando por una crisis emocional Porque llegué a amar mucho a Alexandra Lo que pasa es que puse en Instagram Quiero acabar con la felicidad Y eso lo interpretaron como intento de suicidio Pero nunca dije que me iba a matar En el estado de California La ley obliga a las autoridades a llamar a la policía Si sienten o piensan que alguien se puede llegar a hacer daño Pero me dieron de alta al siguiente día ¿Pasó o no por tu mente suicidarte? Sí, llegó a pasar por mi mente No te voy a mentir Creo que es una tontería Hoy me doy cuenta y reflexiono Cómo pude llegar a pensarlo Pero el dolor fue muy fuerte y traumático Llegar a mi casa y no ver ni muebles Darme cuenta de tantas cosas que fueron muy difíciles Entré en shock por todo lo que ella me dijo ¿A qué te refieres? Pues es difícil cuando llega tu esposa y te dice Eres un pendejo Y que te va a destruir tu carrera Efectivamente, uno se siente mal ¿Alexandra te amenazó con destruir tu carrera? Sí, tengo los mensajes de ella hablando con otra persona Diciéndole, por fin voy a destruir la carrera de este pendejo Tengo todo a mi favor Y eso no se vale Es muy lastimoso Hasta nuestra redacción llegaron unas capturas de una plática Entre un tal Rudy y Alexandra Donde vienen justo esos mensajes de los que hablas ¿Quién es Rudy? No lo conozco No sé quién sea y desconozco porque dice que quiere acabar con mi carrera Pero no puedo hacerlo, tengo una trayectoria También dicen que acabarían contigo en la corte ¿Qué problemas tienes ahí? Me quiero imaginar que hablan del divorcio No hay otro motivo No sé a qué se refieran ¿Por qué asegura que podrías ir a la cárcel? No sé cuál sea su idea ¿De quién crees que vino todo esto hacia tu persona? No tengo idea Pero quien haya sido se me hace lamentable Que recurra a esas bajezas de querer destrozar a una persona Así no es la vida y el karma es muy feo ¿Piensas que esto vino de parte de Alexandra y que Rudy sea su amante? No lo creo Pero no puedo asegurarlo Creo que ella es una mujer decente con principios y valores Pero sin lugar a dudas está enfadada Y en este modo puede llegar a hacer tonterías ¿Por qué Alexandra quería lastimarte así? Es una larga historia No voy a hablar mal de una mujer a la que amé tanto Daré las explicaciones necesarias en su momento sin afectar a quien me quiso afectar Mi Dios se encargará de eso ¿Qué hay de cierto en que te encontró en la cama con un travesti? Es falso Totalmente falso Alexandra nunca me encontró en la cama con nadie Como te digo Solo es para desprestigiarme y dañar mi carrera ¿Fuiste infiel? Mira Cuando uno está en el espectáculo recibe mensajes Propuestas Un chorro de cosas de todo tipo Sí Me encontró mensajes ¿Para qué te miento? Pero no pasó más allá de eso Lo acepto Me he arrepentido y he pedido disculpas Hablamos de mensajes de mujeres o de hombres Me llegan mensajes de todo tipo De hombres, mujeres y de todos los géneros Pero los mensajes que ella vio fueron de mujeres Eso te lo aseguro Si fueras homosexual ¿Podrías hablar sin tapujo de ello? Pues mira No lo soy Hoy Hablar de homosexualidad y de la comunidad gay No es tabú Es un tema fácil de aceptar Pero en mi caso Te digo que no soy gay ¿Por qué se acabó tu relación con Alexandra? Fue por varias cosas Ambos cometimos errores Pero la ropa sucia se lava en casa Y ella es una dama Jamás hablaría mal de una mujer Tengo bases Educación y principios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!